y si hace falta hace mejor Guía Puedes bailar y ojo mi negrita Sofía Todo el niño que estás haciendo danza Y te abraza la espantala Y te arrojamos con los ojos pintados Te arrojamos con los ojos pintados Ya no lo quieren y no ve Te arrojamos con los ojos pintados Ya no quieren tomar Ya no se la va a tomar Ya no te va a tomar ¡Gracias! ¡Gracias! Pero bueno, ¿sabes? En el ajo, Flavio no lo hizo nada. ¡Gracias! 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 Pablo Rosco Y le dejó Muñoz Un dijo que tuvo boli En la corredidora ¡No lo nunca! ¡Ya fuego! ¡Díselo! ¡No lo nunca! ¡No lo nunca! ¡Tienes que aplauso! ¡Bien! ¡No lo nunca! Ahora esto... ¡Socorro! ¡Socorro! No, 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 no es porque sea mi sobrino, pero... toca mal, la verdad... ¡Educate! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay que mover la cintura 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 ¡Que venga mitad para acá! ¡Que venga, va para acá! ¡Que venga una cintura! ¡Que venga una cintura! A ver, demuéstralo. A ver, demuéstralo. A ver, demuéstrala. 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 Lléven, lléven, lléven. Él no lo ve la cintura. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.